salmo 145 en la versión palabra de dios para todos te alabaré mi dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es el señor y merece ser alabado su grandeza sobrepasa todo entendimiento tus obras serán festejadas de generación en generación siempre se hablará de tus poderosos hechos se hablará de tu gloria maravillosa y yo siempre hablaré de tus milagros siempre se recordará tu asombroso poder y yo les contaré de tu grandeza se recordará tu bondad y se contarán canciones que hablen de tu generosidad el señor es bueno y compasivo no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor el señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado que todo lo que has creado alabe tu poder y gloria señor que todos tus fieles te alaben ellos les contarán a los demás lo grandioso que es tu reino y lo bueno que eres la gente sabrá las maravillas que has hecho y sabrán de la gloria del esplendor de tu reino tu reino existirá para siempre tu dominio permanecerá de generación en generación el señor es fiel a sus promesas y todo lo que hace es bueno el señor levanta a quienes caen y sostiene a los que están angustiados todos buscan en ti el alimento y en el momento apropiado les da su comida abres tus manos y a todos los seres vivos les das lo que necesitan el señor es justo en todo lo que hace sus hechos muestran lo bueno que es el señor está cerca de todos los que lo buscan de los que lo buscan sinceramente cumple los deseos de los que lo respetan escucha a sus peticiones de ayuda y los salva el señor protege a todos los que lo aman pero destruirá a los perversos que mi boca alabe al señor que todos alaben su santo nombre ahora y siempre salmos 145 versión reina valera 1960 te exaltaré mi dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso es jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras te alaben o jehová todas tus obras y tus santos te bendigan la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente justo es jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará jehová guarda a todos los que le aman más destruirá a todos los impíos la alabanza de jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre amén y amén